sí buenas tardes para todos es muy grato que nos acompañen en esta sesión académica y hoy vamos a tratar un tema bastante interesante y que ataña ese tópico de nuestro comité megan específicamente para la parte metabólica y que muchas veces de forma cotidiana presentan algunas dudas hemos tenido muchos documentos que a veces nos dan como diferentes tipos de recomendaciones y que claramente el análisis de individualizado de cada uno de los pacientes en algunas circunstancias es un gran reto entonces para hablar de este tópico de hiperglicemia y de control glucémico en UCI es un gran honor para hoy contar con el doctor santiago párraga él es médico de la universidad técnica de manaví es especialista en medicina crítica y terapia intensiva de la universidad central del ecuador tiene un mágister en liderazgo educativo de la universidad de las américas trabaja en el hospital civil de ipiales en el centro médico valle atriz de pasto y es intensivista del hospital san andrés de tumaco adicionalmente pertenece a la ams y un miembro muy activo nos aporta muchísimo tanto en el comité megan como en el comité de nefrología crítica los invitamos por favor para que hagan todos sus aportes en el chat y al final vamos a realizar una sesión de preguntas entonces sin más preámbulos doctor santiago párraga el auditorio suyo muy buenas noches muchas gracias néstor gracias alejo también por la bueno hoy día vamos a tratar un tema como dijo néstor muy relevante para las unidades de cuidados intensivos como es la hiperglucemia en el paciente críticamente enfermo algo muy frecuente como vamos a ver a continuación en las siguientes diapositivas vamos a revisar algo de la evidencia actual y también que dicen las últimas guías en relación al manejo clínico muchas gracias a la amsi por esta invitación y al grupo megan por ser parte de nuestro equipo bueno primero tenemos que hablar más que todos siempre escuchamos que la hiperglucemia es un mecanismo de adaptación de nuestro organismo y de dónde sale eso esto ya sale en 1936 el médico oficiólogo hans selge realizó un estudio con varios ratones en el cual encontró que cuando los estimulado cuando les generaba un estrés este generaba este organismo generaba una reacción de alarma con una fase inicial en la cual mostraba una reacción aguda al estresor es decir liberando hormonas y generando dentro de ellos hiperglucemia posteriormente generaba un proceso de adaptación en la segunda fase y en una tercera fase una fase de agotamiento donde ya se acompaña también de disfunción multiorgánica y si es que el estresor el estresor se mantiene presente por eso es muy importante conocer si esto es un mecanismo de adaptación de nuestro organismo y si lo mantenemos o lo tratamos y si en caso de mantenerse durante toda la hospitalización del paciente muy probablemente al igual que en este presente en esta diapositiva vamos a ver un deterioro al final y probablemente la muerte del paciente entonces la hiperglucemia de estrés nosotros podemos ver que no sólo se presenta en aquellos pacientes con diabetes conocida sino también en aquellos pacientes con debut diabético pero más frecuentemente se presenta en la hiperglucemia en los pacientes relacionados con la hospitalización y a qué se debe esto pues esto vamos a ver que es un fenómeno clínico multifactorial que hay muchas factores que intervienen en la presentación de esta patología con una alta prevalencia en unidades de cuidados intensivos que abarca entre los 40 a 60 por ciento y que cuando se presenta y se mantiene es un marcador de gravedad que contribuye tanto a la disfunción multiorgánica y también a una mayor morbid mortalidad dentro de la fisiopatología tenemos que primero debe ser inducido por un estrés agudo puede ser un trauma un infarto un acd un proceso infeccioso lo que va a estimular al organismo generando primero la activación del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal con la liberación de hormonas contrarreguladoras una inflamación sistémica con la liberación de citoquinas y los factores contribuyentes y es que como ya vimos las comorbilidades muchas veces los medicamentos que administramos o que ya viene el paciente tomando y también influye mucho la nutrición que recibe estos pacientes sobre todo en relación a las kilocalorías administradas entonces en esta gráfica de maría beloma del 2013 vemos que el estrés generado por una presión a nivel de nuestro cerebro va a activar el sistema hormonal con la liberación de hormonas contrarreguladores generando un aumento de la liberación de cortisol a su vez liberación de catecolaminas como epinefrina norepinefrina un incremento que va a llevar a la liberación también de citoquinas principalmente interleucina 1 interleucina 6 factor de necrosis tumoral todo con el objetivo de incrementar la actividad de nuestro cuerpo sobre todo la producción de glucosa para que el organismo tenga energía para ese estrés el problema como vimos es el mantenimiento de ese estrés entonces dentro de las hormonas contrarreguladoras tenemos principalmente la catecolaminas la glutamina el cortisol hormona de crecimiento donde van a van a tener varios mecanismos como son el incremento de la gluconogénesis la glucogenólisis la resistencia a la insulina el incremento de la lipólisis la supresión de la secreción de insulina la el incremento también de la proteólisis y el uso de estas de estos recursos en relación a ácidos grases y aminoácidos para la mayor producción de glucosa van teniendo así los niveles elevados de glucosa las citobusquinas proinflamatorias principalmente factor de necrosis tumoral alfa en la interleucina 1 interleucina 6 la cual van a actuar principalmente en los en las señales a nivel de los transportadores de la glucosa hacia dentro de la célula lo que va a generar a su vez una resistencia de insulina generando estas dos situaciones un estado hiper catabólico con gluconogénesis hepática de ser mayor producción de glucosa por el hígado a través de estos recursos que se tiene que serían lactato aminoácidos ácidos grasos convertido en viscerol la glucogenólisis hepática es decir que empieza el hígado a degradar ese glucógeno de reserva que tiene para producir más glucosa y como vimos la división de todo ese feedback que el organismo produce normalmente el organismo produce un feedback en relación que si se incrementa la glucosa aumenta la liberación de insulina y aumenta la permeabilidad a la misma para aumentar la absorción de la glucosa esto va a estar alterado ese feedback lo mismo para la glucogenólisis el hígado no conoce que falta que hay perdón un aumento de glucosa en la sangre y continúa degradando más glucógeno generando más glucosa asimismo a nivel del músculo estriado va a haber la proteólisis lo que va a consumir la masa magra del paciente y va a haber menores receptores para consumir glucosa y la lipólisis en dos fases va a intervenir ya tanto en la producción de glucosa a través de la glucogénesis con los ácidos grasos y también en la resistencia a la insulina y la producción de la misma aquí tenemos ya en este gráfico un resumen más claro de lo que estamos hablando en relación a los hormonas contrarreguladores disminuyen la actividad de la insulina la protólisis disminuye la absorción y la actividad de la insulina la lipólisis va a generar un aumento en la resistencia a la insulina en los tejidos periféricos aumenta la glicólisis a través de otros sustratos en este caso ya se llama lactato ácidos grasos aminoácidos con alteración de la producción de insulina y también de la efectividad de la insulina todo con un incremento de la glucosa en sangre que va a perpetuar el estado generando así vamos a ver nosotros que los tratamientos como vemos los factores coadyuvantes como los glucocorticoides que usamos en algunas patologías los vasopresores, la nutrición tanto enteral como la parenteral va a generar una alteración en la efectividad de la insulina con mayor resistencia a la misma producida como vimos por las hormonas contra insulares y por las citoquinas este aumento de la producción de glucosa pues principalmente vamos a verlo en el hígado a través de la glucogenólisis y la lipogenólisis pero también vamos a verlo en los riñones y en los músculos generando pues la hiperglicemia del paciente crítico estas hormonas contra insulares aumentan también la resistencia a la insulina y generan un metabolismo oxidativo con mayor metabolitos sobre todo dependientes del oxígeno esta resistencia a la insulina va a estar dada no solo a nivel celular sino también a nivel de tejidos periféricos aumentando o disminuyendo su efectividad y también esta disminución de la captación de la glucosa se va a ver muy claramente en la pérdida del músculo esquelético y en el tejido adiposo sobre todo por los ácidos grasos y gliceros también la inflamación mediada por citoquinas va a generar hipoxia e isquemia pancreática muchas veces nosotros se nos presenta un paciente que viene por otra patología llámese un ACV que durante su evolución presenta hiperglicemias marcadas y posteriormente desarrolla pancreatitis pues aquí tenemos la fisiopatología pues eso es dado por la inflamación sistémica y la hipoxia y la isquemia pancreática que genera esta inflamación llevando a un estrés oxidativo con incluso apoptosis de las células pancreáticas este es un resumen de lo que hemos hablado y de las complicaciones que puede presentarse nefropatía, neuropatía, retinopatía, fallo renal, polineuropatía prolongación en el tiempo de la ventilación mecánica incremento o susceptibilidad a las infecciones sobre todo de las heridas menor cicatrización por la alteración en los tejidos como son la disfunción endotelial, la proinflamación que genera la activación plaquetaria con su adherencia la procoagulación y la antifibrinolisis llevando a disfunción mitocondrial alteraciones electrolíticas y alteraciones ácido-base con desregulación inmune estos factores contribuyentes también son muy importantes tenerlos en cuenta sin embargo pues vamos a tener en cuenta que los pacientes crónicos, diabéticos con homoglobinas glicosiladas mayores a 7 van a tener un proceso de mayor catabolismo por así decirlo y que va a generar una protección a futuro los medicamentos como son los glucocorticoides, los vasoactivos también van a generar o contribuir a este desenlace de hiperglicemia y la nutrición sobre todo la nutrición parenteral de inicio temprano y cuando se calcula con calorías mayores desde un principio entonces tenemos varios mecanismos que hacen que mantengan esta deficiencia de la insulina como son pues la diabetes la infunción de catecolaminas generando resistencia los glucocorticoides las hormonas contrarreguladoras que es mayor manifiesto en pacientes obesos la deficiencia de insulina en aquellos pacientes adultos mayores en pacientes con pancreatitis aguda o pancreatitis crónica y también la resistencia de insulina que se puede presentar en aquellos pacientes cirróticos o con uren pasando de la fisiopatología pues tenemos nosotros que ver los controles que podemos realizar para este paciente hiperglicémico crítico y existen dos estrategias que la vamos a revisar a profundidad con varios artículos que son muy relevantes sobre todo pues en la unidad de cuidados intensivos vamos a ver los dos protocolos el control glucémico estricto de 80 a 110 miligramos por decilitro de glucosa y el control glucémico moderado que es la propuesta que nos dio a uno de los estudios el control estricto pues se creía que iba a tener unas ventajas como son la reducción en la incidencia de infecciones y que probablemente las ventajas eran el mayor riesgo de hipoglicemia severas y que esto incrementaba la mortalidad entonces empezamos con el primer estudio que fue en 2001 por la doctora Greta Vandenbergs la cual presentó el estudio llamado Leuven un estudio, un ensayo clínico controlado la autorizado en una UCI quirúrgica en un centro solamente y que contribuyeron con 1548 pacientes con dos brazos de estudio una terapia intensiva de insulina para una glucosa meta entre 80 y 110 y una terapia convencional o moderada de insulina con glucosas mayor a 215 entonces en las gráficas iniciales cuando salió este estudio pues tuvo mucha relevancia y todavía la tiene con ciertos cambios que vamos a ver poco a poco entonces vemos que la sobrevida en la UCI vemos una marcada diferencia sobre todo en el tratamiento intensivo de insulina en relación con el tratamiento convencional y lo mismo en los pacientes con sobrevida a nivel hospitalario con una mayor sobrevida en los pacientes con un tratamiento intensivo en relación con el tratamiento convencional con una P bastante significativa como lo vamos a ver en la tabla entonces dentro de las variables que se analizaron tenemos que los pacientes con un tratamiento convencional tuvieron una administración de insulina menor en 39.2 en relación al tratamiento intensivo que tuvo una mayor administración de insulina de un 98.7% de los pacientes en relación a la dosis también fue menor en el tratamiento convencional 33 unidades día en relación al tratamiento intensivo de insulina que requirió 71 unidades por día entre lo más relevante también tenemos la duración del uso de insulina en relación a días porcentaje día 67 en el tratamiento convencional en relación a 100 en el tratamiento intensivo con una P significativa y una glucosa en sangre matutina en pacientes que recibían insulina en el grupo convencional de 133 más o menos 33 en relación con el tratamiento intensivo de 103 es decir manejaba glucosas más bajas lo que generaba pues una significativa menor a 0.1 dentro de los resultados que encontramos encontramos que los pacientes que tenían un tratamiento convencional tenían una mayor mortalidad en un 8% en relación con el tratamiento intensivo que tenía como vimos una mayor sobrevida con una menor mortalidad ajustada a una P de 0.04 en relación a la mortalidad hospitalaria igual mayor en el tratamiento convencional en relación al tratamiento intensivo y lo mismo la hipoglicemia pero aquí ya cambian en relación a los pacientes con tratamiento convencional la hipoglicemia fue menos presente en el 0.8% la hipoglicemia se verá en relación con un tratamiento intensivo de insulina que la hipoglicemia se presentó en un 5.1% siendo una P significativa en relación a este estudio pero como no nos quedamos ahí se hizo un nuevo estudio en el 2006 la verdad una doctora y su equipo Greta Van den Bers presentó pero ya en esta ocasión en una UC médica un ensayo clínico prospectivo al autorizado controlado con 1.200 pacientes con dos brazos la terapia intensiva de insulina con una glucosa meta entre 80 y 110 y la terapia convencional con una glucosa mayor a 215 en la cual vemos que ya no está marcada la diferencia por ejemplo en los pacientes en el sobrevivido a nivel hospitalario vemos que la terapia intensiva de insulina con la terapia convencional no generaba una mayor una mayor diferencia y peor y a los 30 días era mucho menos esta diferencia sin embargo hubo un subgrupo que es este grupo de UCI mayor a 3 días en el cual si hubo una diferencia estadísticamente significativa que es la que presentamos en las tablas y que podemos ver en estas imágenes por ejemplo los pacientes que tuvieron más de 3 días de UCI tuvieron una liberación mayor o más fácil de la ventilación mecánica o una P significativa menor a 0.01 una descarga o una salida de UCI una alta de UCI con una P también significativa y una alta hospitalaria también con una P significativa en relación a los pacientes que tuvieron menos días que tuvieron como vamos a ver mayor complicación en la tabla de resultados que vemos vemos que la mortalidad en UCI en el paciente con tratamiento convencional tiene una mortalidad del 26% en relación con el tratamiento intensivo es decir no hubo una diferencia significativa el igual que la mortalidad hospitalaria de 40% del tratamiento convencional a 37% en el tratamiento intensivo sin embargo pues aquí si hay lo que se manifestaba en las imágenes es pacientes que tenían más de 3 días de UCI que si tuvieron un beneficio en el tratamiento intensivo de insulina con una mortalidad de menor de 43% en relación a 52% del tratamiento convencional sin embargo la hipoglicemia siempre fue más presente en el tratamiento intensivo muy marcada en relación al estudio anterior que era de 5 puntos ahora tenemos 18.7% del tratamiento intensivo en relación al tratamiento convencional de 3.4% no hubo mucha diferencia en relación a las infecciones en la morbilidad en el fracaso multiorganico sin embargo la distancia en UCI también fue menor en el grupo intensivo con insulina se realizó un tercer estudio tomando en cuenta esto este primer estudio de la doctora Breta Mandinberg del 2001 el estudio Leuwe se planteó este estudio de insulina de terapia intensiva de insulina junto al Pentaltach en pacientes sépticos severos en el cual se incluyó una era un mixta perdón aquí me equivoqué un ensayo clínico prospectivo autorizado con 537 pacientes aquí evaluaron no sólo la terapia intensiva de insulina con la misma meta de 80-110 y la terapia convencional de mayor a 215 sino también evaluaron el uso de Pentaltach como resucitación o líquido de resucitación en la sepsis severa ¿qué tuvimos de datos como resultados? tuvimos pues que al final la mortalidad en el grupo convencional tuvo un 26% a los 28 días en relación a 24.7 en la terapia intensiva es decir no hubo diferencia en la mortalidad a los 28 días y tampoco hubo diferencias en relación a la mortalidad en los 90 días pero los pacientes que tuvieron una terapia intensiva con insulina a los 90 días tuvieron una mayor mortalidad que no fue significativa fue de 39.7 en relación a 35.4 en relación al SOFA no hubo diferencia y la estancia hospitalaria ligeramente que no fue no llegó a ser estadísticamente significativa de 16 días en relación a 14 días con la terapia convencional sin embargo la hipoglicemia si fue bastante manifiesta podemos ver que se presentó en el grupo de terapia intensiva de insulina del 17% en relación con la terapia convencional del 4.1% con una P significativa de menor a 0.01 se hicieron otros estudios por ejemplo este se hizo en el raro un saludo por el doctor Arabi y sus colaboradores en el cual una UCI mixta ensayo controlado lateralizado en un solo centro con 523 pacientes dos brazos una terapia intensiva de 80 110 y una terapia convencional de 180 a 200 en la cual como ustedes ven en esta gráfica la probabilidad de sobrevida no hubo diferencias en los dos grupos en relación al tiempo y en la tabla de resultados que tenemos que hubo una glucosa promedio menor en el grupo de terapia intensiva de insulina en relación con el grupo convencional significativo y lo mismo la incidencia de hipoglicemia como podemos ver en el grupo convencional solamente se presentó un 3.1% en relación con el grupo de terapia intensiva de insulina que se presentó un 28% la cual fue estadísticamente significativa en los otros parámetros pues no hubo diferencia en este estudio otro estudio realizado en Europa por el grupo del estudio GLU-CONTROL que tomó una UCI mixta un ensayo clínico prospectivo lateralizado en multicéntrico con 1.101 pacientes con dos brazos la terapia intensiva de 80 a 110 y la terapia convencional con 140 a 180 en la cual nosotros podemos ver dentro de los resultados que tuvimos una incidencia de hipoglicemia mayor en el grupo con terapia intensiva de insulina de 8.7 en relación a 2.7 del grupo control con una P significativa el uso de vasopresores también fue importante que fue menor menos días de vasopresores en el grupo control en relación al grupo con insulina intensiva y los días de tratamiento de insulina pues fueron mayores en el grupo con insulina intensiva y aquí podemos ver en estas gráficas básicamente que el grupo intensivo de insulina tuvieron menores valores de glucosas en relación al grupo control y estuvieron como podemos ver acá en este gráfico de caja podemos ver que estuvieron muy cerca de la hipoglicemia en mayor parte del tiempo en el grupo intensivo entonces en el 2006 en un editorial del New England se presenta pues este este editorial que reporta evaluando los dos estudios principales de la doctora Greta Mandenberg en una UCI quirúrgica del primero y en una UCI médica del segundo los hallazgos principales pues no se observa una reducción significativa de la mortalidad los grupos los subgrupos beneficiados como vimos fue los que tenían más de tres días que tenían un beneficio sobre todo de glucosa pero aquellos pacientes que tenían estancias más cortas y que se utilizaba la terapia de insulina intensiva tuvieron mayor mortalidad dentro de las complicaciones la hipoglicemia fue la complicación más frecuente y a su vez fue un predictor independiente de mortalidad la nutrición parenteral cuando se iniciaba temprano y con altos valores calóricos generaba mayor hipoglicemia y requerimientos mayores de insulina terminando también en hipoglicemia y dentro de esto propone la hipótesis que muy probablemente en estos pacientes graves que se utilizó nutrición parenteral y la insulina con terapia intensiva probablemente fue la prueba de estrés metabólico que puso al organismo un fallo de la regulación hormonal lo que genera pues un aumento de mortalidad y la disfunción multiorgánica que se presentaron a los pacientes tenemos posteriormente este estudio que fue realizado aquí en Colombia en Medellín en el 2006 por la doctora de la Rosa en el cual realizó un ensayo clínico al autorizado no ciego en una UCI mixta con 504 pacientes con dos brazos de terapia intensiva de insulina de 80 a 110 y una terapia convencional de 180 a 200 en la cual tuvo pues los siguientes resultados que tuvieron mayor administración de insulina en el grupo intensivo mayor número de pacientes en 90% de los pacientes utilizaron insulina que la dosis fue mayor en el paciente con grupo intensivo de 52 unidades 10 en relación a 12 en el grupo estándar que la glucosa matutina fue menor en el grupo de insulina intensivos en relación con el grupo estándar de 148 la glucosa mínima también fue más baja de 82 y que el número de mediciones por glucosa también fueron más altas en el grupo intensivo en 13 en relación a 5 y como en relación a los otros estudios también la hipoglicemia severa menor a 40 mg por decilitro se presentó en un mayor número de pacientes en 21 pacientes es decir en 8.3% en relación con el grupo estándar que presentó solamente en 2% 0.8% siendo estadísticamente significativo en relación a los otros parámetros que no tuvo mayor relevancia entonces vamos ahora a ver los estudios con ya un control glucémico moderado de 140 a 180 en la cual la propuesta era tener una ventaja de menor hipoglicemia asociados a esta hipoglicemia con menor mortalidad y las desventajas pues probablemente podían ser que no se lograba la reducción de la glucosa y presentaría mayores complicaciones infecciosas y que la terapia era mejor en pacientes selectos como mostramos en las anteriores diapositivas entonces tenemos el estudio que al final fue la luz al final del túnel para el manejo de la hipoglicemia en los pacientes críticos que fue un ensayo clínico multicéntrico en un sismista y que tuvo un número de pacientes de 6104 total de pacientes con dos brazos y una terapia intensiva de 81 y 108 miligramos por decilitro en relación con la terapia convencional una glucosa menor a 180 aquí vemos en esta gráfica de la izquierda vemos principalmente los valores de glucosa como se mantuvieron más estables en el grupo control en relación al grupo intensivo que estuvo bordeando sobre todo la hipoglicemia lo mismo en esta gráfica podemos observar que el pico máximo en el grupo control fue de 142 en relación a hipoglicemia pero en relación al grupo de terapia intensiva de insulina tuvo mayor cercanía hacia la hipoglicemia sobre todo la hipoglicemia severa menor a 40 miligramos por decilitro aquí podemos ver en relación a la sobrevida algo muy diferente a lo que se vio en el estudio inicial de la doctora Greta Magno en el estudio de Leuwe en el cual se veía pues la que el grupo de insulina de terapia intensiva tenía mayor sobrevida aquí en este estudio nosotros vemos que el grupo de control tiene una mejor sobrevida en relación con el grupo de terapia intensiva de insulina y vemos en esa gráfica de cajas y bigotes podemos ver también las complicaciones asociadas y que tenía sobre todo mejor control en el grupo convencional en la tabla de resultados podemos ver la mortalidad en relación a los 90 días pues no hubo una diferencia significativa 27 perdón de una p de 0.02 en el grupo intensivo de 27 en relación con el grupo convencional de 24.9 por ciento la mortalidad a los 28 días fue de 22.3 en el grupo intensivo y de 20 punto 8 en el grupo convencional que no fue no alcanzó una estadística relevante pero la hipoglicemia sí fue bastante marcada como podemos ver 6.8 por ciento en el grupo intensivo de insulina en relación con el grupo convencional de 0.5 por ciento en el grupo Nalsugar se realizó un estudio un post-hop en relación a la hipoglicemia y el riesgo de muerte en los pacientes críticamente enfermos donde se tomó por los mismos datos este ensayo multicéntrico de la UCI mixta con más de 6.000 pacientes en el cual teníamos dos brazos un brazo de hipoglicemia moderada de 41 a 70 y un grupo de hipoglicemia severa menor a 40 en la cual podemos ver nosotros que el riesgo de hipoglicemia severa lo incrementaba el riesgo de muerte de los pacientes en la tabla de resultados podemos observar que la incidencia de hipoglicemia en el grupo control fue de 15% de hipoglicemia moderada pero en el grupo control fue de 15.8% en relación con el grupo intensivo que fue de 74.2% con una P estadísticamente significativa y la incidencia de hipoglicemia severa menos de 40 fue de un 0.5% en el grupo control en relación al 6.9% en el grupo intensivo también una P estadísticamente significativa la mortalidad también en relación a los pacientes con hipoglicemia moderada y con hipoglicemia severa alcanzó también una P estadísticamente significativa menor a 0.01 en esta revisión sistemática y metanálisis donde se incluyeron todos los estudios hasta la fecha esto fue realizado en el 2010 por Marigui Prexel incluyeron 7 ensayos clínicos aleatorizados de UCI médicas y UCI migrúricas un total de 11.425 pacientes con dos brazos la terapia intensiva de 80 a 110 y la terapia convencional de 140 a 180 en lo cual vemos principalmente vemos que los pacientes que recibieron la terapia intensiva de insulina principalmente en los estudios de la doctora Greta Vandenberg de 2001 y 2006 recibían nutrición en parenteral en relación a los otros estudios como el Blue Contra el Vice el de la doctora Rose Arabia en Arabia Saudita y Nile Sugar que utilizaron nutrición enteral como pudimos ver dentro de los factores contribuyentes que la nutrición parenteral genera mayor hiperglicemia y por eso ellos tuvieron un mayor número de pacientes con hipoglicemia por el mayor requerimiento de insulina aquí podemos ver una tabla con los principales estudios donde principalmente vamos a ver la incidencia de hipoglicemia en el estudio Leuven 1 del 2001 5.1 en el Leuven 2 en las UCIs médicas de 18.7 en el estudio Vice el Leuven europeo del 17% y en el Nile Sugar un 6.8% de hipoglicemias severas en el grupo de insulina intensiva aquí vemos el total de estudios a la fecha en el cual podemos determinar los estudios que fueron realizados en UCIs mixta en las cuales fueron con tendencia a favor del grupo de control de terapia convencional en relación a los pacientes de UCIs médicas que también fueron más a la tendencia hacia el grupo de terapia de insulina convencional y los estudios de UCI quirúrgica que fueron más a la tendencia de las terapias intensivas de insulina sobre todo porque el mayor número de pacientes lo aportó la doctora Greta Van Denberg en esta revisión de MARIC del 2016 pues vemos que el rango de glucosa objetivo entre los dos grupos por lo general presentaba una mortalidad como ya vimos mayor en el grupo de terapia intensiva de insulina una mayor porcentaje de incidencia de hipoglicemias perdón severas en el grupo intensivo de glucosa en relación con el grupo convencional a la final la conclusión de los estudios pues la terapia intensiva de insulina no tiene un beneficio significativo y tiene mayor tendencia de las complicaciones principalmente la hipoglicemia y mayor mortalidad en este revisión sistemática de e-network y metanálisis de los estudios controlados y randomizados es el en que incluyeron mayor número de estudios como ustedes ven 36 ensayos clínicos aleatorizados un número mayor de pacientes 17.997 en UCI médicas y quirúrgicas con cuatro brazos una terapia estricta de 80 a 110 una terapia moderada de 140 a 180 una terapia leve de 180 a 220 y una terapia muy leve mayor a 220 en esta imagen podemos ver que el mayor número de estudios es hacia la terapia estricta pues tenemos en comparación con los otros grupos la terapia estricta en relación con la terapia muy leve es de 21 estudios con la terapia de control moderada de solamente dos estudios con la terapia de leve control de 11 estudios y pues en relación con la terapia de leve control y moderado de solamente un estudio y lo mismo un estudio en la terapia de muy leve control con la terapia moderada es solamente de un estudio el resumen de este estudio que nos indica que todos los estudios que se compararon con la terapia estricta tuvieron mayor tendencia o mayor complicación la hipoglucemia severa que en algunos casos alcanzó una P estadísticamente significativa tanto cuando se se comparó la terapia estricta con la terapia muy leve la terapia estricta con la terapia leve y la terapia estricta con la terapia moderada siempre la complicación presente fue la hipoglucemia severa entonces basados en estos estudios clínicos ¿cuál es el impacto que genera la hiperglucemia en los pacientes? tenemos principalmente tres una disfunción inmunológica con la alteración de la fagocitosis que vamos a ver y a su vez mayor propensión hacia las infecciones o con complicaciones de las mismas daños endoteliales y microvascular y un aumento del estrés oxidativo en la disminución inmunológica que vamos a ver una alteración en la función de los neutrófilos con una lentitud hacia su acción fagocítica y bactericida y un aumento de la inflamación restante con alteraciones del sistema de complemento y una inhibición de la regeneración de tejidos sobre todo la alteración en la cicatrización a nivel del daño endotelial y microvascular vemos que hay un aumento del estrés oxidativo con una disminución del óxido nítrico recuerden que el óxido nítrico es aquel vaso dilatador a nivel microvascular que es que permite la perfusión de los tejidos el cal cuando está disminuido alterado pues va a generar una alteración en la perfusión de los tejidos distal con alteración posteriores de disfunción multiorgánica la glicación avanzada y productos de glicación avanzada que son cúmulos en los pacientes que mantienen glucometrías elevadas aumento de la permeabilidad vascular y aumento de la fuga capilar no solo a nivel de los tejidos periféricos que son visibles de los edemas sino también a nivel de los órganos sobre todo pulmón riñón con alteración en su función inflamación crónica disfunción inmunológica y trombosis microvascular alterando más los flujos o la microvasculatura y los flujos hacia los principales órganos aumento del estrés oxidativo con daño de las membranes celulares como por la peroxidación lipídica alteraciones de la formación de proteínas y por último daño al ADN con la apoptosis celular pues todas esas implicaciones nosotros podemos controlarlo con las intervenciones terapéuticas principalmente en los dos grupos que ya hemos visto y principalmente con este tipo de terapia en la UCI pues es muy conocida la infusión intravenosa de insulina y también la administración subcutánea de insulina sin embargo pues cada una tiene sus recomendaciones la infusión intravenosa de insulina estas recomendaciones son sacadas de la sociedad americana de cuidados intensivos en relación que es la infusión intravenosa de insulina es la estrategia terapéutica ampliamente utilizada en UCI una intervención fundamental en los pacientes críticamente enfermos para un control preciso y rápido de los niveles de glucosa y para evitar hiperglucemas severas y las hipoglucemas el inicio de la infusión de la insulina siempre la recomendación es mayor a 180 miligramos por decilitro y la meta de niveles va a estar en relación como ya vimos en los estudios hacia un control moderado o convencional en 140 a 180 en relación a las estrategias para minimizar los riesgos de hipoglucemia cuando se utiliza infusiones de insulina es la monitorización frecuente de la glucosa la recomendación es 1 cada 2 horas y la nutrición adecuada yendo progresivamente hacia el aumento de las kilocalorías empezando siempre con una dieta hipocalórica y el uso de protocolos estandarizados en relación a que cada unidad debe tener su uso de protocolos estandarizados de manejo de insulina para los valores no intensivos administración subcutánea de insulina cuando en aquellos pacientes que ya están en fase de recuperación en aquellos pacientes que tienen una hipoglucemia leve a moderada y que no están ventilados o que no están en una condición crítica debido pues como ya vimos en toda la fisiopatología la alteración de la perfusión en relación a la absorción de la insulina ventajas pues menor necesidad de monitoreo ya que se va a realizar cada 4 cada 6 horas ¿cuáles son las limitaciones? pues como hablamos una absorción más lenta y variable de la insulina un menor control de hipoglucemia severa por eso no debe usarse solamente en leves y moderadas y un ajuste de dosis más lento ya que va a requerir mayor tiempo para su dosificación en relación a los monitoreos también es importante tener en cuenta cuáles son las recomendaciones del monitoreo intermitente por ejemplo en relación a la glucosa capilar con el glucómetro el paciente es críticamente enfermo pues se recomienda medir entre 1 a 4 horas cuáles son las ventajas del glucómetro que todos conocemos pues que es accesible es rápido y que lo podemos utilizar en cualquier entorno clínico sus limitaciones es que si el paciente está dematizado tiene hipoperfusión periférica o reciben vasopresiones en dosis altas podemos subestimar o sobreestimar esos valores reportados por el glucómetro en relación al monitoreo de la glucosa sangre venoso arterial pues la ventaja pues recordemos que el monitoreo de la sangre venoso arterial en el paciente crítico es el estándar de oro para el monitoreo obtenemos la sangre a nivel de la línea arterial o del cateto venoso central es más preciso se realiza para realizar el monitoreo intensivo y el control glucémico más estricto pero siempre pues tiene unas alimentaciones que es más invasivo ya que requiere la disponibilidad de línea arterial o cateto venoso central es más costoso y a su vez aumenta el riesgo de complicaciones ya sea infecciosas o trombosis a nivel de los accesos vasculares y por último en relación al monitoreo continuo de glucosa que es el boom o lo nuevo que tenemos que proporciona lecturas de glucosa en tiempo real en pocos minutos es decir en cada 5 minutos es más preciso y realiza un monitoreo intensivo y un control glucémico más estricto las ventajas que permite un monitoreo constante minimizando el riesgo de episodios de hiperglucemia o hipoglucemia sin embargo al igual que la sangre periférica tiene la desventaja que puede verse afectado por problemas de alteración de la perfusión y variabilidad de absorción en pacientes edematizados también tenemos como novedad los protocolos basados en algoritmos computalizados los más comunes reportados en los estudios son el Blue Commander el MPC y el Glitec en los cuales podemos ver que un metaanálisis demostró que estos sistemas basados en algoritmos computalizados son superiores para mantener la glucosa dentro del objetivo 140-180 y reducir así las complicaciones asociadas a hipoglucemia estos algoritmos muestran una reducción de la variabilidad glucémica y de la incidencia de hipoglucemia en comparación con los métodos manuales dentro de las complicaciones del control glicémico pues siempre a la cabeza la hipoglucemia sobre todo la moderada o la severa errores que pueden ocurrir en la dosificación de la insulina y también la cipereglicemia de rebote que son muy frecuentes también que vemos en UCI aquel paciente que administramos insulina y que cada vez vemos un nivel más alto y requiriendo otras estrategias por último pues llegando ya a las nuevas recomendaciones de la sociedad de cuidados intensivos del 2024 podemos ver en relación a los niveles de glucosa la recomendación es que la terapia de insulina debe iniciarse cuando los niveles de glucosa son persistentemente mayores a 180 ¿a qué se refiere? dos o más valores de glucemia mayor a 180 se debe iniciar con terapia de insulina e infusión en relación a cuál es la meta objetivo va a ser de 140 a 180 y la insulina intravenosa nos da la ventaja de ajustar la terapia de manera continua con la monitorización continua se debe iniciar la infusión continua de insulina intravenosa subcutánea o intermitente pues la recomendación como vimos en el estandador es la infusión continua de insulina que permite ajustes rápidos y precisos otra de las recomendaciones se debe controlar la glucemia y con qué frecuencia se debe en pacientes que se utiliza la infusión de insulina se debe realizar el control glucémico cada una o dos horas para ajustar con precisión la terapia de insulina y prevenir las complicaciones otra de las recomendaciones se debe utilizar protocolos claro que sí el uso de protocolos apoya la toma de decisiones y mejora los resultados para reducir la variabilidad glucémica y disminuir las complicaciones como hiperglucemia e hipoglucemia severa se puede utilizar los dispositivos que acabamos de ver los post hoc y perdón los post hoc para controlar mejor la glucosa los dispositivos pueden ser utilizados para un mejor control de la glucosa en sangre en pacientes críticamente enfermos pero se debe usar con precaución especialmente cuando existe inestabilidad hemodinámica y alteraciones del estado ácido gas por último en relación a las conclusiones pues estas guías marcan un cambio significativo sobre todo en el enfoque menos estricto y más personalizado el control de la glucosa en pacientes críticamente enfermos subrayando la importancia en minimizar las hipoglicemias y de implementar las tecnologías para mejorar la precisión en relación al control del glicémico del paciente crítico muchísimas gracias doctor Santiago muchísimas gracias muy interesante su presentación invitamos a las personas que se encuentran conectadas si tienen alguna inquietud nos la pueden enviar con el chat y con gusto se la realizaremos al doctor Santiago doctor Santiago yo quisiera hacerle una pregunta y de pronto como llegar a algún punto de acuerdo recientemente se han publicado algunos documentos tratando de motivar a un control individualizado esto muestra una evidencia interesante sobre la utilización de machine learning o algunos tipos de protocolos sistematizados pero no sé de pronto qué opinión le merece el monitorizar ese control glucométrico en la unidad coentensiva por ejemplo en la hemoglobina glicosilada hay algunos hallazgos de los estudios que parecen sugerir que los pacientes diabéticos ese control estricto puede ser muchísimo más riesgoso que en los no diabéticos entonces parece haber algún tipo de propuesta hacia la individualización no sé de pronto qué nos pueda opinar al respecto sí correcto en honor al tiempo no se pudieron mostrar muchos estudios que hay sobre el tema sin embargo cada vez hablamos más en la individualización en todas las terapias ya sea en el uso de vasoactivos en el uso de sedación en el uso incluso de la antibiótico terapia en la nutrición que sea individualizada para poder dar una mejor estrategia o un mejor tratamiento hacia los pacientes en relación a los pacientes diabéticos sí aquellos que manejan glucosas elevadas con hemoglobinas glicosiladas mayores a 7 con ellos sean los estudios reportan que el manejo estricto genera mayores complicaciones y mayores mortalidad que en ellos se debe utilizar una estrategia individualizada en relación a manejar una por decir así una hipoglicemia una hiperglicemia moderada más hacia la tendencia de moderada alta es decir hacia el valor de 180 220 para evitar las complicaciones que pueden presentarse ya que son pacientes que manejan glucosas más elevadas y que su control estricto podría generar mayor complicación muchas gracias doctor Santiago hay una pregunta en el chat la persona nos pregunta por qué no hay estudios en rangos entre 110 y 140 y por qué no se tiene en cuenta si el control se refiere a la toma glucométrica o la medición a nivel preprandial o postrandial en términos de los ensayos clínicos bueno dentro de una de las presentaciones que mostré pues si hay un estudio en relación a lo que se llamaba el control estricto y el control leve muy leve pero no había mucha diferencia en relación a lo que es mortalidad ni en relación a hipoglicemia perdón en relación a beneficios sobre todo menos días en UCI menos días de ventilación sino que más bien se perpetuaba como se mostró también en una de las tablas que todos los estudios comparados con el grupo estricto generaban mayor complicaciones como la hipoglicemia severa y en relación a lo que es los valores glucométricos pues primero creo que la mayoría de las UCI pues donde yo he pasado la toma de las glucosas es siempre periférica pues creería que tenemos que tomar en cuenta lo que se comentó en relación a los pacientes graves con alteraciones de la perfusión con edemas y que esos valores podrían ser subóptimos estar debajo del rango o por encima del rango y generar dosis inadecuadas de insulina y ¿por qué no se toma en cuenta los preprandiales? recordemos que lo que se evaluaba es un manejo de pacientes críticos gravemente enfermos es decir aquellos pacientes intubados con vasoactivos que la monitorización pues en ellos perdón la administración de la dieta por lo general es continua y no en los horarios prandiales que normalmente conocen perfecto doctor Santiago aunado también a esa respuesta recuerdo ahorita una publicación de este año el 2024 otro metanálisis en red que también incluyó el subgrupo de 110 140 curiosamente en ese subgrupo hubo una menor proporción de pacientes con lesión renal aguda pero obviamente entre más bajo va a haber una mayor riesgo de hipoglicemia pienso que es lo que muestran los estudios yo creo que la gran conclusión pienso si la compartes es que todavía nos hace falta mucha evidencia sin duda estamos tal vez un poco lejos de la individualización de la glicemia y lamentablemente los estudios han sido bastante contradictorios y todavía las guías de ese cuenta como esta última de la sociedad americana el grado de recomendación para buenas prácticas en realidad es bastante escasa nos queda hacer un control bastante estricto estar muy pendiente del paciente y tener un protocolo y tratar de aplicar ese protocolo de la manera más juiciosa y podríamos decir como en algunos otros campos menos es más un control menos estricto probablemente pueda conllevar a menores tasas de hipoglicemia dado que probablemente es la variable más relacionada con mortalidad en los pacientes no siendo más les agradecemos a todos por su asistencia doctor Santiago gracias gracias buenas conferencia buenas noches doctor Santiago si quiere vamos a responder una última pregunta buenas llegaron acá tarde unas preguntas alejito doctor Reinaldo si quiere le invitamos a que nos comparta su pregunta por el chat bueno vamos a responder otras dos preguntas doctor Santiago yo creo que tenemos unos minuticos que esquema de pronto usted sugiero recomienda para la corrección de hiperglicemia en el paciente crítico con insulina regular por vía subcutánea pues tener en cuenta primero pues lo que hemos revisado en relación a la fisiopatología primero en los pacientes gravemente enfermos aquellos que hablamos que están intubados que están con vasoactivos a dosis altas con fallo multiorgánico pues el uso de insulina regular probablemente nos va a subdosificar o a sobredosificar y vamos a tener valores o lo que se llama la inestabilidad glucémica en los pacientes vamos a tener valores variables ya que la absorción a nivel subcutáneo va a estar alterada por eso dentro de las recomendaciones dice que si usted tiene un paciente en condición crítica con dos valores mayores a 180 de glucosa inicie insulina en infusión y mantenga los controles estrictos con un horario de uno máximo dos horas para hacer las correcciones debidas y mantener dentro del rango de 140 a 180 evitando los picos de hiperglicemia o los baches de hipoglicemia algo más en relación era los protocolos recuerde que dentro de las recomendaciones se dice individualizar los protocolos ¿a qué se refiere eso? no solo se refiere al tipo de paciente que tenemos sino recuerden que nosotros también debemos individualizar al grupo de pacientes que nosotros manejamos existen por ejemplo unidades donde se maneja mucho trauma entonces el trauma está relacionado más a pacientes jóvenes con menos comorbilidades entonces el manejo va a ser totalmente diferente a una UCI que tenga pacientes ya con manejo de agudización de comorbilidades en el cual ya vienen con patologías asociadas y sobre todo también tratamientos asociados como los corticoides y que pueden generar o requerir niveles más altos de insulina o niveles más altos de glucosa como hablamos en relación a los diabetes mire que tocando ese punto hay una pregunta en el público interesante y es respecto a los subgrupos la persona nos pregunta si en el contexto del paciente neurocrítico podría ser más favorable un control más estricto o optar por una estrategia tal vez un poquitico más liberal específicamente en ese campo de los neurocríticos pues dentro de los estudios la evidencia lo que indica es que en los pacientes quirúrgicos pues es mejor mantenerlo dentro de un grupo más estricto sin embargo siempre bajo un control pero las guías actuales no lo recomiendan recomiendan un control más moderado en relación a 140 a 180 para evitar las hipoglicemias ya que en un paciente sobre todo neurocrítico que ya tiene una lesión a nivel cerebral podemos empeorar la situación por así decirlo y generar una mayor disfunción a nivel de sus células neuronales listo doctor la última pregunta que piensa usted sobre los dispositivos de monitoreo de glicemia cutáneos los implantables y que se pueden monitorizar muy comunes en la parte ambulatoria si de pronto considera que en el paciente críticamente enfermo podrían tener alguna validez yo creería que a futuro con la mejora de la tecnología probablemente nos van a dar unos mejores valores porque recuerden que como es a nivel subcutáneo pues el problema es que si el paciente tiene trastornos alteraciones de la perfusión que casi todos los pacientes en condición grave los van a tener y aparte el edema que como vimos también es por aumento de la permeabilidad capilar entonces no nos van a dar también valores adecuados y vamos a tomar una decisión pues errada porque el valor no va a ser el adecuado entonces yo creería que por el momento actualmente no serían adecuados para el manejo del paciente críticamente enfermo ¿no es cierto? le recalco aquí el paciente intubado con vaso activos y con fallo orgánico pero sí en el paciente ambulatorio en el cual claro su superfusión tisular es adecuada va a tener el mismo valor a nivel de sangre que a nivel tisular y que probablemente pues va a evitar evitando los pinchazos pues vamos a poder tener una mejor adherencia en los pacientes pero en el cuidado crítico creo que nos tocaría esperar todavía que mejore la tecnología incluso ahora pues hay tecnología que es similar al saturador ¿no? que con luz infrarroja pues puede también evaluar la glucosa pero también es variable como vimos en la fisiopatología hay un aumento de vasocontricción periférica secundario a la disminución del óxido nítrico ¿sí? sumado a esto a la agregación plaquetaria a la microtrombosis vascular entonces todo eso va a generar mayor alteración de la perfusión y van a dar valores erróneos yo creo que a futuro tal vez vamos a tener unos mejores dispositivos que van a permitir utilizarlos y poder hacer lo que se llama los circuitos de asa cerrada en el cual ya manejamos un protocolo a nivel de las bombas de infusión como los que mostramos conjunto con el que va a tener un feedback directo con la monitorización de los dispositivos subcutáneos y que va a ir lo que se llama el páncreas artificial regulando hora a hora sus valores de glucosa completamente de acuerdo con usted doctor Santiago ahora sí cumpliendo con el itinerario muchísimas gracias a todos por tu participación y usted doctor Santiago por su excelente conferencia que tengan muy buena noche gracias a todos gracias a todos